Un cordial saludo para toda la audiencia de Enfoques 1A. Estaba pensando que quienes son muy jóvenes y aún personas que hace 25 años no vivían en Pereira, por ejemplo, no tienen por qué conocer que esta ciudad tuvo una de las organizaciones en la prestación de servicios públicos más sólida, más fuerte y más importante, no solo de Pereira, sino de la región. Les hablo de las antiguas y desaparecidas empresas públicas de Pereira, que es la propietaria de la mayor parte de la cuenca hidrográfica del río Tun, porque sin cuenca y sin río Pereira no tiene nada que hacer. Vamos a hablar del tema de los servicios públicos que tanto inquieta a la comunidad, a la opinión pública en general, en materia de tarifas, de desarrollo, de expansión del servicio, del famoso mínimo vital, y todo eso tiene que ver con una ley que se llama la Ley 142 de 1994, que fue la que hizo posible que esas empresas públicas de las que les estaba hablando hace un instante, que se dividieran una que era grande, sólida, fuerte, en cuatro y después en cinco empresas, de las cuales ya varias de ellas no son del municipio. Para hablar de este tema de la Ley 142 de servicios públicos he invitado a mi amigo Fabián Henao para que nos cuente cuál es el espíritu de esa ley, qué tiene que hacer y cómo tiene que pensar el usuario en relación con los servicios públicos y qué va a pasar con una posible reforma de esa ley. Bien, bienvenido al programa Enfoque su Nueva Fabián. Luis, muchas gracias por la invitación y por la consideración en la amistad. Arrancabas con una presentación que es bastante interesante y es qué pasó con las antiguas empresas de servicios públicos municipales. De dónde venimos. De dónde venimos y en dónde estamos y hacia dónde aparentemente podemos llegar. Claro, debo decirte algo y es que en 1994 cuando se expide esta ley que cambia y evoluciona demasiado al sector, se tenía un propósito y era mejorar muchos de los indicadores que en ese momento no se alcanzaban a cumplir. Por diferentes razones. Las empresas públicas municipales de Pereira, siendo buenas, digamos que tenían una operación, yo recuerdo muy niño también que en ocasiones era muy recurrente quedarnos sin agua porque había una falla en la estructura y como no se tenía la ciudad sectorizada, era únicamente, la ciudad tenía que quedarse sin agua toda. Le agrego, y en materia de energía los apagones eran de todos los días. La industria se veía muy afectada, todo el sector comercial, el sector industrial, por los apagones y por la debilidad de las redes. Exactamente, entonces había una insuficiencia de infraestructura y había todo por aprender en un nuevo método normativo que le apostaba a mejorar justamente las condiciones de calidad, de continuidad, de acceso y se hizo una apuesta en la ley para que se especializaran por sectores. El municipio en su momento tomó una decisión, es dividir las empresas, que cada una se especialice en un ramo y ahí empezaron a funcionar y ya sabemos cada una de ellas en qué estado se encuentran. La verdad, discúlpeme, es que más se demoró en salir la ley que el entonces alcalde Juan Manuel Arango en el año 1994-95 comenzó la decisión de las empresas públicas de Pereira. Sí, y te quiero decir algo, frente al tema, es que se satanizan los modelos de gestión empresarial. Hoy en Europa, especialmente en España, por ejemplo, se habla del concepto de la remunicipalización de los servicios públicos. Es decir, pareciera que le están apostando a que las empresas nuevamente sean de carácter oficial. Eso lo que demuestra es que es posible que el Estado se comporte como un empresario y preste una gestión eficiente como lo hace un privado. En el Estado colombiano y en nuestro departamento, es el municipio el que casi se ha preocupado por resolver estas situaciones, cada uno de sus municipios, y especialmente en el caso de Pereira, pues Pereira montó su propia estructura. Pero en otras partes del país no cuentan la misma historia. Es decir, en otras partes del país no les fue tan bien con esos esquemas municipales. Y hoy, digamos, fueron sustituidos, y así se puede decir, por operaciones en donde entran a participar privados y hacen un modelo de gestión más eficiente. No quiero decir que ni el uno sea el mejor ni el otro, solo es ponerle sentido empresarial a una empresa de servicios públicos y manejarla como tal. Hoy hay esquemas que funcionan, siendo públicos, en el caso de Aguas, que es casi que el 99.98% pública, es un modelo que demuestra que sí es posible ser un gestor eficiente. Y en sentido contrario, la empresa de energía de Pereira, que era un desastre, que como le decía, los apagones tanto en el sector residencial como en el industrial y el comercial eran caóticos. había que inyectarle recursos permanentemente que se los tragaba el deterioro mismo de la empresa, el marchitamiento empresarial, ¿cierto? Y la politiquería, ¿cierto? Porque no podemos ocultar el sol con un dedo. La politiquería es fatal en las empresas de servicios públicos. Estamos de acuerdo y creo que eso es un tema que la historia y los años han permitido recoger. Hoy, después de más de 28 años de expedida esta ley, hay una buena lectura del país, unos buenos indicadores de cobertura, hay mejores condiciones de prestación, y hoy hay una realidad que definitivamente tiene que entrar en el escenario de la discusión sana, y es el tema tarifario, porque volvemos al tema que hablábamos ahorita. Venga, Fabián, no quiero pasar por alto el momento para hacer un reconocimiento de que en medio de las intervenciones nefastas de la politiquería en la administración de las empresas públicas, de servicios públicos más que de las empresas, los servicios públicos han estado siempre expuestos a la burocratización y la politiquería, pero no dejemos pasar por alto que hubo gerentes muy buenos, verticales, que aún viniendo de casas políticas, hicieron un ejercicio sano y le dieron, por ejemplo, en el caso de las empresas públicas de Pereira, mucha fortaleza. Las hicieron grandes, sin duda alguna, en su momento. Le puedo mencionar tres o cuatro nombres. El doctor Francisco Javier Navarro Vélez, el doctor Javier Ignacio Ramírez Múndira, Fernando Agudelo Velasco, le puedo mencionar, por ejemplo, en los últimos tiempos antes de la privatización o de la decisión mejor, el caso de Luis Enrique Arango Jiménez. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Sí, sí. Yo creo que la división, como usted lo dice, de las empresas públicas de Pereira no fue buena ni fue mala dependiendo de cada caso. Entonces, estamos avanzando en el comentario sin dejar pasar también por alto que el conocimiento que tiene usted de la organización de los servicios públicos en Pereira pues se deriva no solamente de su condición de abogado especializado en maestría de Derecho con énfasis en servicios públicos, esa maestría es de la... De la Universidad Externa de Colombia. Y estás dictando cátedra en el Externado, ¿cierto? Hace dos años, trabajo en la universidad como profesor en la maestría de Derecho Económico con énfasis en servicios públicos y en programas de extensión que tiene la universidad. Y ya no estás en la cátedra de la Universidad Libre. No. Usted es egresado de la Libre, ¿cierto? Yo soy egresado de la Libre. De la Libre de Pereira. De la Libre, sí. Bien, entonces continuemos con el tema de la ley 142. Hasta ahí, básicamente, lo que nos ha dejado la ley y de las expectativas que creó. ¿Qué espíritu tiene el aire de reforma a la ley? Hoy hay dos alas plenamente identificadas en los proyectos de reforma. Una que tiene una visión social de los servicios que es absolutamente legítima y una que mantiene una vocación de que esto tiene que estar estructurado a partir de la posibilidad de recursos económicos y que se pueden lograr la satisfacción de estos intereses sociales. Hay un proyecto de reforma construido desde la vocación ciudadana, desde los ciudadanos de a pie e incluso profesores del tema de los servicios públicos de pleno reconocimiento. La academia de intervinientes. La academia muy metida en el tema, pero con una vocación de un corte muy social que hay que revisar si se tiene la capacidad de resistir todas esas propuestas porque podríamos entrar en una figura de ser inviables y adicionalmente comprometer la propia estabilidad de la prestación de los servicios. Entre tanto, pues sí es necesario reconocer que hay unos temas que se pueden trabajar y que son muy interesantes, como por ejemplo el tema del gobierno corporativo, la profesionalización de las juntas directivas, chequear el modelo tarifario. Vale la pena mirar porque a propósito de eso es la regulación, es decir, ni siquiera la ley sino la regulación, la que hoy por ejemplo en el sector de acueducto permite que se reconozcan las inversiones verdes. Y eso es un tema muy complicado, Luis, porque si un gerente decidía comprar predios en la cuenca alta, por ejemplo, se metía en líos porque entonces venía el órgano de control a decir que por qué hacía una inversión de esas que no era rentable, pero es que es allá donde está la fábrica de agua. Entonces hoy ya la regulación dice, le voy a reconocer las inversiones verdes. Ahí hay un tema que es importante revisar y que sería muy interesante que desde la propia ley este tema quede debidamente protegido para que no estemos ahí al vaivén y las modificaciones de la regulación. Cuando hablamos de inversiones verdes hacemos referencia a... Hay muchos temas en la compra de predios para la conservación de la cuenca alta y media, del río Tún, que puede ser para cambiar la vocación de los suelos, es decir, cambiar esa vocación agrícola y volverla solamente, conservaciones de acuíferos, todo el tema de humedales. No más ganado, no más siempre de papa arriba. Hay que ser conscientes de que hay una escasez de agua, Luis. La empresa tiene un manejo estratégico en el tema de la seguridad hídrica, desde muchos años atrás viene trabajando en ese tema, ya tenemos un panorama del asunto y ahí hay una tranquilidad, pero hay que reforzar lo que se ha hecho y lo que se ha construido y creo que es una buena oportunidad. Muchas veces hemos dicho aquí en este programa, la audiencia lo sabe, que el río Tún en época de invierno no tiene problema, pues un poco de turbidad y la gente sale, el agua sale como lechosa, pero es el tratamiento que hay que hacerle en la planta de tratamiento. Y que en verano es el dolor de cabeza porque yo recuerdo al doctor Diego Barragán cuando fui asesor de él en la empresa Aguas y Aguas, que todos los días por la mañana madrugaba a preguntar cómo había amanecido la cota del río, porque en verano el río Tún es una quebrada. Y de esas buenas prácticas salió el tema del monitoreo permanente de los caudales. Entonces ahí todos los días la empresa tiene un control del monitoreo permanente. No solamente los caudales, se ha avanzado mucha tecnología. No solamente en época de verano, recuerdo que el doctor Barragán estableció una serie de monitoreo, no sé si todavía lo tienen en la empresa Aguas y Aguas, para las avalanchas, para la prevención del riesgo. Eso te decía que se dejó una hoja de ruta y se ha continuado. Y hoy ya hay un reforzamiento tecnológico muy interesante que le permite a la empresa tener un control en tiempo real de toda la cuenca. Eso es un tema que vale la pena. Me parece importante destacar que el plan estratégico del año 2012-2013, que el gerente de entonces Diego Barragán Correa estableció, está, me parece que intacto. Le han cambiado dos o tres comas. Se han dado unas modificaciones. De actualización. Y de optimización y de seguir consolidando y fortaleciendo cosas. Pero la línea estratégica está intacta. Creo que las empresas deben apostarle a eso, a unos planes estratégicos de largo plazo. Eso es un tema de mirar la ciudad en torno a la disponibilidad del servicio. Y no se pueden hacer esos planes a cortoplacistas, porque quedan prácticamente en la posibilidad de ser interrumpidos. La empresa tiene una buena visión, tiene un muy buen equipo directivo que hace un ejercicio. Y la base de la empresa es, digamos, el pilar fundamental de la organización. Entonces, se sabe hacer la tarea. Eso creo que ese es el resultado. Hablemos del dolor de los usuarios. Las tarifas. Las tarifas. Bueno, hay una propuesta. Sí. En la reforma que se plantea. En la reforma que se plantea, en la que se propone que la gente tenga la oportunidad de discutir la estructuración tarifaria. De hecho, hoy en día existe la participación cuando se montan los proyectos de resolución para la incorporación de las tarifas. Pero un poco lo que se quiere es mirar si se pueden hacer más ajustes. Es decir, si las empresas pueden ser más eficientes o si de hecho son más eficientes. Y ese gap que queda se le puede trasladar en beneficio al usuario con una tarifa mucho más razonable. Vimos hace poco el fenómeno de la normalización tarifaria en el sector de energía. Pero eso tiene unas particularidades. Es un servicio absolutamente complejo. La energía tiene en cada uno de sus componentes diferentes actores que hacen que cada uno tenga sus propios datos y su información. Sí, los productores y los consumidores. Y los comercializadores. Exactamente. Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas. Pero yo sí tengo que decir una cosa en honor a la verdad, Luis. Y es que si las tarifas estuvieran malas, entonces tendríamos que decir que el Estado falló. Y que el Estado falló en virtud de que el Estado nunca entregó la competencia de la regulación ni tampoco entregó la competencia de la inspección, control y vigilancia. Entonces, si eso estaba malo, ¿qué pasó con la superintendencia durante todos estos 28 años en relación con el control tarifario? Puede que exista asimetría aún de la información para estructurar tarifas, pero por eso no se puede satanizar un sector que ha tratado de mantener un esquema de eficiencia en la operación. Tú lo decías ahorita, cortes de energía permanente, hoy ya no tenemos esas dificultades, una ciudad más moderna. Se lo resumo. No podemos repetir en esta zona, en la ciudad, por ejemplo, la experiencia negativa, dolorosa, tortuosa, martirizante de la costa atlántica. Exactamente. Esa es la mejor lectura. ¿El modelo funciona? Es un desastre, es una tragedia lo de la costa. El modelo funciona. Si no es público de la costa, es una tragedia. Y te voy a... Ya en un pueblo como Arboletes, Fabián, estuve allí en el 2016 y 17, creo, con mi hija, fuimos a pasear por la costa. No había forma de bañarse, ni de tomar agua. Hay que comprar agua para poderse bañar. Sí. Terrible. En esas cosas, Luis, estoy de acuerdo con que hay que hacer unos cambios, hay que definir, hay que materializar en una mayor escala lo que el gobierno nacional hizo hace un par de años con un par de decretos que buscaban esquemas diferenciales, pero que no, en la práctica, no han funcionado bien. Desde su propia estructura quedaron, en mi gusto, para mi buen gusto, mal hechos porque nosotros tenemos un problema en las ciudades y son los suelos, que son los suelos de protección, donde están las invasiones. Y resulta que estas regulaciones no están diseñadas para atender ese tipo de situaciones. Yo creo que es importante tener presente esa realidad y lo que decías de la costa es un referente. O sea, 1.5 billones se perdían producto de las conexiones fraudulentas de los usuarios del servicio de energía. Entonces, ese costo termina trasladándose en el costo final al usuario porque es una pérdida que se está generando en el sistema. Exacto. El mal servicio, la falta de servicio, la falta de energía, la falta de agua. De todo, de todo. Sí, ese es un problema completamente. Fabián Henao. Actualmente trabajando con la empresa Aguas y Aguas, todavía al frente de un proyecto muy importante que es Todos por el Pacífico, ha sido subgerente comercial de la empresa Aguas y Aguas y jefe del área de servicio al cliente. Profesor de la Universidad Externado en Bogotá. ¿Lo hacen virtual? En Bogotá y virtual. Viaja, hay un híbrido. Viajando. Hay un híbrido. Por ahora ha sido plataformas virtuales, pero ya que volvimos a la normalidad, a hacerlo presidencial. Bien, muchísimas gracias por venir al programa Enfoques 1 a Fabián. Luis, muchas gracias a ti por la invitación. Y adelante con todos sus estudios, porque lo que aprendan nuestros buenos pereiranos como Fabián es útil para la ciudad. La ciudad de Pereira, como todos sabemos, es el mejor vividero de Colombia. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!